¿Qué pasó en el partido si usted no se enteró esto? Así fue la goleada de San Luis de Quillota, Danilo. El córner ejecutado por Cáceres la va a buscar su aso. Se escapa de la marca de Miranda. Marca registrada del conjunto de San Luis de Quillota. Los balones detenidos. Y la clava nomás en un rincón. Un gol de colección. Para el Pucas muchas veces buscan unos goles espectaculares. Este gol tiene un grado de dificultad. Porque es un control. Él viene a buscarla de espalda. Controla y se perfila en el mismo control. Extraordinario. Y acá esta acción. Que no podía salir el conjunto de San Luis de Quillota. Cuatro jugadores que van sobre la presión. Araya limpia el camino. Su aso con ese taco que siempre lo distinguió en su carrera. La aceleración de Chupete. Ya vio el pique. La diagonal del centro hacia afuera de Sebastián. Parada. La molestia de Zacarías López con sus compañeros. Que permitieron que Araya saliera de la prisión. De la prisión, perdón. Y el derechazo. Cruzado. Abajo. Para poner el 2 a 0. En 5 minutos. En 5 minutos. San Luis de Quillota se ponía 2 a 0. Sobre Deportes Láser. En 5 minutos. El partido comenzaba a resolverse. Un dúo muy bien a esa dupla. Sebastián Pará y Su aso. Y Deportes de la Serena no mostraba respuestas anímicas. Y lo peor. A los 54. Pase de pecho de Exuaso. Ahí aparecía Méndez. Sí. El centro. La distracción por el sector derecho de Cáceres. Y la irrupción ahí de Araya que le pega abajo. Y aquí se acabó el partido. Cualquier posibilidad de recuperación de lo que hubiera planificado Lubera al término del primer tiempo. Con las tres modificaciones. Acá terminaba de sentenciarse. Se nota que sabe jugar en el sintético Méndez. Le mete de muy buena manera el botín abajo al balón. Su aso en su descarga. Y la llegada con panorama de Araya para el 3 a 0. Y en los 60. Otra vez de contraataque. Y mira cómo está mal armado el conjunto de deportes La Serena. Danilo Ortiz. El zaguero central izquierdo. Muy abierto. Porque el equipo está desesperado. Termina siendo puntería Sebastián Parada. Muchas veces se dice igual al primer palo del arquero. Aquí nada que haber. Acá le hace puntería. Y le vuela la cabeza. Remate imparable para el portero. Salió muy rápido. Qué mal marcó Deportes La Serena. Como todo el partido. Defendiendo. Se juntaban los defensores. Faltó una voz de mando. Faltó liderazgo. Y el zapatazo arriba nomás. Y quedaba la guinda de la torta. Moiragui Rodrigo que juega rápido. Con qué facilidad Carreño se lleva a Camilo Rodríguez. Resuelve con la derecha. Este muchacho me llamó la atención cuando ingresó frente a Cobreló. Un partido nocturno. Comentó Leo Burgueño. Creo que estaba contigo. Con Orlando. Con Pato Vergara. Pero un jugador diferente de esos atrevidos. Rápido. Sí. Y que no le tiene miedo a las patas. Delantero que no le tiene miedo a que le peguen. Lazo de Carreño. Ahí se escuchaba el silbato final del árbitro Cristiandro Gip. Para poner punto final a esta victoria categórica de San Luis de Quillota. Sobre Deporte La Serena por 5 a 0.